La policía nacional civil y una mujer son los protagonistas. Se pregunta por qué el forcejeo. Es sencillo. Un automóvil particular impactó contra una autopatrulla en el Boulevard San Cristóbal. Los agentes se bajan de inmediato para tomar nota de lo sucedido. Cuando se acercan al automóvil, una mujer en estado de ebriedad lo conducía. Una de las agentes procede conforme a la ley e inició el forcejeo. Con grietes en mano, la mujer se deja caer al piso pidiendo que la suelten. Es así como muchos dicen y no hacen caso. Si bebe, no maneje.